Cuando la Julia quiere chicle de mi esposa y no le dan, miren. ¿Quieres? ¿Quieres? No, no te voy a dar. Dale una gotita, dale una gotita. Miren, cabrón, se está saboreando el chicle, miren. Dale un pedacitito, miren. A ver, espérate, un pedacito, espérate. Ahí. Ahí está, ten. Mastícale. Ah, sí. Las dos changas comiendo chicle. Mastícale. Ándale, masticar. Ay, micho, Julia, eres mi mamona, Julia, miren. ¿Eh? ¿Así? Me está masticando. Julia. ¿Eh? La Julia masticando chicle, cabrón, miren. Échale, Julia, haz gotitas, Julia. Dale una gotita tú. ¿Eh? Dale una gotita. ¿Es como una bombita? Ahí. Ahí. A ver, miren. Eh. ¿Eh?